Juan huyó de Chicomucelo hacia Guatemala por la violencia generada entre grupos del crimen organizado. Desde hace tres meses vive en la sierra de Guatemala, pero su sueño es regresar a su hogar con su familia para continuar ganándose la vida honradamente. En las últimas semanas ha sobrevivido a costa de la buena voluntad de la ciudadanía. Nosotros estamos albergados ahí en Cuilco por parte de la OIM, por parte de los hermanos que hay viles que nos están cuidando de aquel lado. Mi familia quedó, somos siete de familia. Y la verdad, pues tuve que bajar a la sierra para llegar a la ciudad de Huehuetenango, cruzar Quetzapenango, Chela, Guatemala, hasta San Marcos, para poder llegar acá. Ahorita, perdón la palabra, pero hasta pidiendo monedas para poder comprar, para poderle juntar una de sus despesas a mi familia y llevarle para comer algo. Porque allá no hay trabajo, no hay mucho trabajo en Guatemala. Y más donde estamos, estamos metidos en la mera sierra. Es el camino, algunas amenazas todavía, pero seguimos. Los desplazados aseguran que no retornarán hasta que existan condiciones de seguridad. Ahorita hay mucha gente que vive con toda con el miedo, balaceras. Se van a volver a regresar para el lado de Cuilco. Hasta que regrese la paz de Altaverapaz, de la comunidad de Chico Museo, van a volver a regresar mientras van. Con imágenes de Christopher Kanter para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.